¡Aquí hay un nuevo fuego que proviene del cielo! Nueva fuerza, nuevo gozo, nueva entrega Recibe porque el Señor tiene más para ti en el nombre de Jesús Y es el tiempo que se definen los adoradores ¿Dónde están los adoradores? ¿Dónde están los que aman? ¿Dónde están los que perdonan? ¿Dónde están los que sonríen? ¿Dónde están los que creen? Pues sigue activando tu fe Acompáñenme de pie Y vamos a terminar con gozo ¡Dónde está Dios! ¡Aleluya! Estamos más que rebosados ¿Cuántos están llenitos? Esa llenura que te la lleves a la casa ¡Amén! ¡Amén! En el nombre de Jesús Ven a rebosar mi alma, papá La son de música a la fe del cielo Del cielo, del cielo Canto de currilo Canto de aboración Canto de aboración Canto de gratitud De liberación De liberación Quien es libre Quien es libre Quien es libre Que le agrade Quien es libre Quien es libre Que le agrade Quien es libre 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 ¡Vamos a estar la iglesia que alaba! ¡Vamos a estar mi vida y en mi corazón! ¡Y unen mi camino en tuyo conmigo! ¡Venaremos a mi anda de tu bendición! ¡Deriva las palabras de mi vida en el canto! ¡Vamos a estar mi vida y en mi corazón! ¡Y unen mi camino en tuyo conmigo! ¡A la mano de la iglesia que alaba! ¡Vamos a estar mi vida y en mi corazón! ¡Derriba oposición! ¡Derriba! Ahora con tus manos derriba a ese acto profético común que sea ¡Mire el gigante si es perdedad! ¡Mire el gigante si es pereza! ¡Mire el gigante si es peca! ¡Mire el gigante si es ñoñería! ¡Mire el gigante si es brujería! ¡Pueda ser su gracia de Jesucristo! ¡Vamos a estar mi vida y en mi corazón! Ahora con tus manos derriba el gigante ¡Derriba tus gigantes! ¡Ya no me haces! ¡Pueda ser su gracia de Jesucristo! ¡Pueda ser su gracia de Jesucristo! ¡Pueda ser su gracia de Jesucristo! ¡No me haces! ¡Pueda ser su gracia de Jesucristo! ¡Pueda ser su gracia de Jesucristo! ¡Mir el gigante si es pereza! ¡Pueda ser su gracia de Jesucristo! ¡Gracias! ¡Gracias!